¡Suscríbete al canal! Un boom allá en Venezuela. Ahorita lo estamos trayendo para acá, para los Estados Unidos. Y bueno, le invito a la gente a que lo busque por iTunes y también que me siga en mi Twitter, arroba Benavides Music. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Espero que esta gira aquí en Estados Unidos te vaya muy bien. Bueno, señores, ahora vamos a darle el fuerte aplauso a Benavides, que nos canta, mi ex. No ha pasado. Arrepentido estoy de haberte dejado. Pero el pasado en el pasado quedó. Tantos momentos que viví contigo. Es lo que me hace dudar. No sé distinguir si esto está bien o está mal. Tantas noches se pela pensando en ti. Y ahora dudo cuando vuelves a mí. Y como algo Si mi ex me tiene ganas Si donde hubo juegos en instancia dan Y aquí esta llamada está casi entera Pero temo volverme a equivocar Y como algo Si mi ex me tiene ganas Lo falso es que un clavo Saco otro clavo Si de tus besos yo soy un esclavo Yo que estoy cansado de tanto intentar No te he podido olvidar No te he podido olvidar Tantas noches sin tus besos Y esperando tu regreso Imaginando huir contigo Este fin del universo Y ahora que por fin regresa Dos recuerdos del pasado No me abran otra vez Dos ojos de que nos separamos Tantas noches se pela pensando en ti Y ahora dudo cuando vuelves a mí Y como algo Si mi ex me tiene ganas Donde hubo juegos en instancia dan Y aquí esta llama está casi entera Pero temo volverme a equivocar Y como algo Si mi ex me tiene ganas Lo falso es que un clavo Saco otro clavo Si de tus besos yo soy un esclavo Yo que estoy cansado de tanto intentar No te he podido olvidar 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 Y como suena es Pa' que nos vayan pegado En Navidad Habla contigo De lo que quiere, quiere Conmigo, contigo Solo quiero Amar el cérdico Pegado a ti Sé que me tienes ganas De penote en la cara No puedes disimular De lo que quiere, quiere Me tiene, me tiene ganas Conmigo, volver Conmigo, volver Y cómo hago Si mi ex me tiene ganas Donde hubo fuegos Y quizás quedan Ya que esta llama Está casi entera Y no temo volverme a equivocar Y cómo hago Si mi ex me tiene ganas Paso es que un clavo Solo con clavos Y de tus besos Yo soy esclavo Y aunque estoy cansado De tanto empezar No te he podido olvidar No te he podido olvidar No te he podido olvidar ¡Suscríbete al canal!